Quiero contarle cómo llegó Bridele Eucet acá. Me encanta esa historia. Cómo llegó Bridele Eucet acá. Y cómo Dios le da a usted. Porque es importante esto, es importante para motivar a otros. Yo lo que hago siempre es motivar a otros. Inspirar a otros. No motivar a otros a no quedarse ahí donde están. Mire, Bridele llegó aquí a HCH hace algún tiempo a lavar carros. Él lavaba los carros. ¿A quién le lavaba los carros aquí en el canal? Él pidió permiso y venía a lavar carros. Él se quedó sin trabajo. Tenía un carrito chiquito. En el carro montaba un tambo grande de agua. Porque él no, donde llegaba a lavar los carros. Él comenzó lavando carros a domicilio. A domicilio. Llegó aquí a HCH. ¿A quién le lavaba carros usted aquí? Eduardo Maldonado, Melisa Martínez, a Luisito Maldonado, a Daniela, la esposa de Luisito, a Patti Castañeda, a... A Claudia Lagos en el agua. Sí, a Claudia Lagos en la camioneta que andaba, a los muchachos de deportes, a los muchachos de entretenimiento de la noche, al doctor Denny se lo lavó en ocasiones. Y así me fui ganando la confianza y después eran más. Y después venían los vecinos de las otras empresas de aquí de al lado. Mire, ¿él andaba algún ayudante o usted o andaba solo? Primero vine solo. Solo, sí. Después, gracias a Dios por la oportunidad que ustedes me dieron en la confianza, andaba tres personas. Generaba empleo. Oiga bien, él, ¿y por qué decidió lavar carros? Porque perdió su trabajo y no encontraba y buscó esa opción. Así es. Sí, era una oportunidad. Mi hermana y mi cuñado me apoyaron. Entonces, era una oportunidad para poder generar empleo de forma digna. Porque el andar buscando, mientras usted anda buscando y no encuentra, está perdiendo tiempo. Claro. Y sigo contando la historia, porque esto le interesa a la gente. Hay 3127, mire. Ya voy a leer la palabra, pero con esto estamos dando una palabra, un testimonio. Claro. Es un testimonio. Me llega, me llega Bridell. Hoy estaba previsto Nelson. Era Nelson que le tocaba, pero mire. Todo en el tiempo de Dios. Todo en el tiempo de Dios. Nelson viene mañana. Entonces, mire, Bridell, una vez en ese pasillo, en ese pasillo, en el lobby que está ahí, me abordó. Mire, don Eduardo, yo quisiera trabajar aquí en HCH. Me contó la historia de los carros, de cómo lavaba y que le iba bien, pues, le iba bien. Y él andaba siempre aquí con botas de hule. Yo lo recuerdo bien. Y de un solo se fue, mire, con esa faraciología y ese encanto que tiene para hablar. A relatar los ejes. Facilidad de expresión. Mire, me dice, yo puedo trabajar en mercadeo. Yo puedo animar cuando salga el canal. Yo puedo hacer muchas cosas que al canal le servirían. Y no voy a dar nombres por esta vez. Yo a todas las personas que vienen acá, que yo le miro, que yo le miro algo, yo lo propongo. Que casi no lo hago. Usted le miró el talento. Que casi no lo hago. Que casi no lo hago. Y cuando alguien, yo sé que va a salir chasta y fresa, yo les digo, no, esto no va a dar resultado. Mejor díganle, tengan valor. Tengan valor de decirle que la oportunidad no se le va a dar. Pues entonces propuse a él para que lo incorporaran en las áreas donde él quería estar. Me dijeron, hey, usted está loco. Le dijeron, aquí dentro de la empresa. No fue bien aceptada mi propuesta. Porque al momento que lo vieron, lo vieron como que era el que estaba lavando los carros. Como lo vieron un lavador de carros acá. ¿Verdad? Entonces dijeron, no, usted está perdiendo el piso. Usted está mal, Eduardo. ¿Cómo se pone a creer? Usted a cualquiera sienta. ¿Cómo se pone a creer? Óigame, sí. Y aquí no soy yo, pues. Yo soy un ejemplo de ello. Usted que se la cree. Usted es ejemplo de ello también. ¿Y de dónde venimos? Sí, de abajo. ¿De dónde venimos? De abajo. ¿Y por qué hoy que hemos crecido? Que hemos crecido un poquito. Tiene que haber esa cosa de ver la gente así. De ver la gente así. No, no. Hay que valorar a la gente por su talento. Entonces, mire. No le dieron la oportunidad. Yo no fui ningún atalantado. ¿En ese momento? No, no, no. Le dijeron no. Le dijeron que no. Entonces, él se fue. Pero como él tenía una visión, se fue a trabajar a otro medio. Donde, desde luego, no trascendió. Pero él siempre que hablaba conmigo me decía, un día. Saber estar en HCH. Somete a debate. Y a ver la gente por maldad, por meter la cuchara, porque no sabe, simple y sencillamente opina. Yo mismo le hablé. Él estaba trabajando. Yo mismo le hablé y le dije, Briegel, llegó su momento. ¿Quiere usted venirse para HCH? Ahora mismo, si usted me lo dice, porque es respetuoso, yo me voy. Y así fue. Y desde ese momento, trabaja aquí en HCH. Y yo le he dicho, no baje de la guardia. Figa con su dinámica. Hoy le iba a reclamar, porque ayer no me dejó nada. Yo le digo, no me dejó nada. Me dejó un trabajo que ya está triado. ¿Verdad? Él sabe de quién me refiero al trabajo que dejó ayer. No, usted tiene que buscar historias, porque él es humano. Tiene bastante humanismo. Usted tiene que traer las noticias, porque mucha gente ya lo sigue a él. En su manera de dar las noticias. No, hoy por hoy, Bidel, se ha ganado el respeto y la admiración de nuestros televidentes. Quizás a algunos no les guste, porque no todo es monedita de oro. Pero a la gran mayoría de hondureños les gusta su estilo de trabajo. Y no, él se ha ganado esa admiración. A mí me agrada. Hay quienes me dicen que yo tengo el defecto de darle tango a la gente. No, es que yo reconozco a mi edad, y siempre fui así, Briegel. Reconocer los méritos de otros no es ningún pecado. Ni me voy a ver menos yo. Al contrario, creo que más bien me miro mejor. Entonces, yo quiero decirle a usted, mire, y un día me dijo, algún día voy a presentar, don Eduardo. Algún día voy a presentar. Y no ocupé decirle yo. Les dije aquí, póngalo en el nocturno. O sea, y él me llama. Gracias, don Eduardo. Y póngalo de fin de semana, si es necesario. Y yo le pregunté, pero le pregunto a él. ¿Usted está dispuesto? Don Eduardo, yo quiero hacer lo que necesite en su canal. Claro, él sabe que esto es una ventana. Claro, una persona dispuesta. Si le digo, venina, ¿ha presentado en la medianoche? Sí. Vaya. ¿Ha presentado en el nocturno? Sí. ¿Ha presentado en el matutino? Sí. ¿Usted cree que puede llegar a presentar a los otros noticiarios? Sí. Y le di el consejo. Mire, el que solo se dedica a presentar, se arruina. Se arruina. Tiene que, pierde el interés de la noticia. Pierde el interés de la noticia. Pierde el humanismo. Pierde, se insensibiliza menos. La sensibilidad es allá, viendo los hechos noticiosos. Así es que yo, de mi parte, de mi familia, Didel, muchas gracias por estar en HCH y siga, no descuide. No descuide. Y mire, y se enfermó. Se enfermó. ¿De dengue? De dengue. Pero cuando ya se sintió mejor, él no alargó su, como otro, ¿verdad? Que dicen, ya están bien, pero como el doctor le dio tantos días más, tantos días más, y dicen no, y vuelven todavía. ¿Me entiendes? Numa me está apoyando allá. Entonces, hay quienes alargan y solo pasan de vacaciones y vacaciones. Es mejor que las pidan definitivamente. Uno debe de estar activado siempre. Hasta ahora, yo le digo, muchos así comienzan, Bidel. Usted no vaya a ser otro de esas estadísticas. Sigue en su ritmo. Sigue en su ritmo de cobertura noticiosa. Y siga, y sigo, y proponga, y siga siendo obediente, que es una de las características suyas. Esto nace de mi corazón. Porque cualquiera va a decir, ¿por qué en salsa? No, no. Yo no tengo por qué arrastrarme a nadie más que al rey. Lo hago porque es todo lo que siente mi corazón. Yo tengo aquí personas, la mayoría de todos los que hablamos aquí en HCH, trabajan al 100. Trabajan al 100. ¿Verdad? Y me alegra que hoy esté aquí usted conmigo. Gracias, don Eduardo. Estoy contento con usted y con su familia, con doña Melisa, con Eduardito, con Luisito. Luisito me ha apoyado mucho. Tenemos casi la misma edad. Y a pesar de ser una persona muy emprendedora y autoridad de este canal, se ha tomado el tiempo de sentarse conmigo allí en la serie y de poder conversar en qué podemos mejorar y cómo vamos a ir aprendiendo. Estoy agradecido con el Señor Jesucristo y con mi familia. Y siempre, antes de empezar cada reportaje, luego de prepararme y de darle lectura a los datos para hacerlo de la forma correcta, lo encomiendo a Dios y le pido también que me permita hacerlo de la mejor manera. Agradecido por formar parte de la familia de HCH, que es el canal más grande de Honduras. Ahora, le pregunto, ¿está contado bien el testimonio? Sí, don Eduardo, ¿está bien contado el testimonio? ¿Y qué es lo que está estudiando usted, que está a punto de terminar? ¿Entró a la universidad, verdad? Sí, don Eduardo, gracias al Señor. Fíjese que después del estudio y la oportunidad de que ustedes me han dado, pues prácticamente ya finalicé. Lo que me faltan son seis clases y el proceso de práctica, que es la carrera de periodismo, ¿verdad? Fíjese que se me dio la oportunidad, gracias al medio, se me dio una beca por parte de una universidad. Pauta con este canal a universidad, don Eduardo. Esto era una carrera que yo tenía estancada por cuestiones de tiempo y también de dinero, porque para estudiar se necesita dinero. Fíjese que la imagen del canal me ha permitido y tengo una beca y ya únicamente lo que me falta son los módulos y el proceso de práctica para poder ya... ¿Graduarse como periodista? Sí, finalizar. O sea, vámonos a... Esto es noticia. Sí, don Eduardo, qué bonito. Y va a servir algo.